Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Una llamada perdida Para así olvidar Tú puedes seguir, seguir rodándome Tú puedes seguir, seguir mintiéndome No voy a seguir, seguir creyéndote Cierra la puerta, hace salida Y aunque la verdad yo nunca te esperé Yo he estado sola y sola Yo estoy bien, no necesito a nadie Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Para así olvidarte Para no llamarte Para no llamarte